Estoy aquí con el Profe Cripto en Tailandia y vamos el día de hoy a ir a un café cripto. En México, en la Ciudad de México, tenemos el Bitcoin Embassy, ya hemos ido varias veces, ya lo conocen. Y bueno, ya saben que me gusta explorar alrededor del mundo, entonces vamos a ver qué está sucediendo en Tailandia, cómo está la actividad. Ya llegamos al Cripto Café aquí en Phuket, Tailandia, vamos a ver adentro, pero como pueden ver, desde afuera ya se ve el nombre. Y si ven ahí, hay un mural que está con temática de cripto, etc. Entonces vamos a ver de qué se trata por adentro. Está bastante bonito, desde afuera se ve el edificio super moderno, ahorita vamos a hablar de qué más hace. Acabo de hablar con el dueño, hace un montón de otras cosas aparte de solamente el Cripto Café. Pero aquí en medio tenemos la isla de café para que te pidas tu café. Puedes pagar con cripto, ahorita hablamos específicamente con qué cripto, pero no aceptan todas lamentablemente. Luego acompáñenme, por acá tenemos, como pueden ver, un escenario donde puedes tú hacer ahora sí que eventos o de hecho hacen eventos también aquí. Me dijo ahorita el dueño que van a próximamente hacer un nuevo evento Web3, pero puedes igual hacer probablemente los tuyos, organizarte o al menos reunirte con gente aquí, está bastante bueno. Acompáñenme aquí porque tienen mineros de Bitcoin. Chequen aquí en vivo tienen mineros minando Bitcoin, como pueden ver aquí en la pantalla. Tienen todos los datos de cuánto está ganando en este momento. Ahí, por ejemplo, dice que minaron el día de hoy 0.001 BTC estas máquinas y bueno, ahí puedes seguir todo el rastreo. Entonces está bastante interesante que tengan un display de mineros en vivo, ahora sí que en acción. Vean ahí, dice que ganaron 164 dólares el día de ayer minando Bitcoin. Y el total de dinero que ha generado estos equipos es de 72 mil dólares. No sé exactamente cuánto tiempo lleven minando. Bien, como pueden ver aquí, tienen lugares para trabajar. Tienen cuartos cerrados, salas de juntas y también tienen mesas y así es como un café normal. Pero es como un co-working a la vez. Y bueno, ahorita hablamos también con el dueño. Tiene un juego de realidad aumentada, realidad virtual con gogles y así. Ahorita tal vez lo vamos a probar. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Y vamos a pagar un café con cripto, obviamente. Una cosa que quiero que se fijen es el tamaño de la pantalla. Claramente son muchas pantallas juntas, pero vean el tamaño, la altura y como les digo, aquí es donde puedes hacer eventos, pláticas o venir a eventos, pláticas, etc. Y acompáñenme aquí afuera, vamos a ver el mural bien, bien. ¡Vámonos, amores! Mira quién encontramos ahorita. Como pueden ver aquí está el mural y tienen imágenes de Boreip, tienen un Ethereum, tienen Bitcoin, tienen Tether, tienen un poco de todo. Está bastante elegante y déjenme decirles, el edificio está impresionante. Aquí como pueden ver en la isla del medio, tienen pantallas en la parte de arriba donde puedes ver los precios de diferentes criptos en vivo contra el BAT tailandés. Entonces tienes Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, de todo. Lo único malo es que no están cargando los gráficos, como pueden ver está el circulito ahí, pero están funcionando. Esta es una de las salas de juntas que puedes rentar y bueno, ahorita vamos al segundo piso. Creo que hay más pisos, no sé cuántos, pero vamos a ver qué más hay, creo que más salas. Vamos arriba a ver qué más hay de acá. Como pueden ver aquí hay un salón grande para también hacer reuniones o juntas. También tienen un salón para grabar. Esto está muy pro y no me lo esperaba. El cuarto se llama Node y bueno, vamos acá adentro a ver. Ya este estudio está bien pro. Te puedes venir aquí a grabar tu contenido, te puedes venir aquí a hacer tus conferencias, tus llamadas por Zoom. Muy pro, ¿eh? Me sorprendió. Y puedes hacer cambios como este o este. Vamos a ver qué más nos encontramos porque hay dos cuartos más. Este es otro cuarto de juntas, me parece. Te puedes venir aquí a hacer negocios, como pueden ver. Muchas salas de juntas, las puedes rentar. Obviamente tienen costo, no son de a gratis, pero vean, la calidad está superior. Entonces tienen dos salas de juntas privadas y tienen el estudio para que te vayas a grabar. Chequen, el símbolo de hombres tiene un Bitcoin. Esto apenas fue el primer piso, vamos al segundo. Ya llegamos al Ethereum Café. Hay más salas de juntas todavía, es todo un edificio. Ok, ahora sí vamos a pagar un café con cripto. No, lamentablemente solo puedes pagar con Tether a través de la Binance Smart Chain. Pero bueno, vamos a poner las manos sucias esta vez. Metamask. Me sale aquí el total en BATs tailandeses y se cambia a USDT. Y me cuesta 3.33 USDT. Y aprobamos. Y le damos en pagar. Y ahora tuvimos que primero que autorizar el Tether y luego tuvimos que hacer la transferencia. Ya se está procesando la transacción. Está bueno tu cafecito más cripto. Una delicia de café. El Crypto Café de Tailandia, amigos. Y me quedas. Decidimos. Oh, no, no. ¡Qué tal.